Cristo Visión contará con el mejor equipo técnico y humano que te llevará todos los detalles de la jornada mundial de la juventud en Panamá 2019. Acompáñanos del 21 al 27 de enero y vive el encuentro juvenil católico más importante de los próximos años. Tendremos desde Panamá en directo entrevistas, análisis, diálogo con personajes de la iglesia del todo el mundo y también con jóvenes de distintos países que estarán con el Papa Francisco. Nosotros estaremos con ellos y estará también en esta transmisión especial Jessica Medina. La familia Cristo Visión hará presencia en Panamá en enero del 2019. Nos conectaremos por medio de las redes sociales con todos los jóvenes del mundo entero. Haremos parte de JMJ, adoptaremos un peregrino y conversaremos con cada uno de los jóvenes que van allí en ese peregrino. Porque Cristo Visión hace presencia en la JMJ. Gracias. 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 Gracias.